Bueno, estamos acá en un nuevo episodio del podcast que estamos llevando adelante con Parque Innovación con mi compañera José Palazzo y hoy tenemos la suerte de contar con nosotros a Andrés Watson. ¿Querés contarnos un poco cómo se llama tu startup, qué fue lo que hiciste, un poco tu camino emprendedor? Perfecto. Bueno, yo soy parte, soy cofundador y director de tecnología de WIRE. WIRE es una edtech que tiene como propósito promover la inclusión social y laboral de talento que proviene de contextos de vulnerabilidad social. Hemos identificado ocho grupos de vulnerabilidad en los que trabajamos en otorgarles becas para que a través de una metodología propietaria que diseñamos y llamamos de triple soporte, otorgarle la capacidad de poder emplearse en posiciones de tecnología. ¿Y hace cuánto está usted? Nosotros nacemos en el 2019, nos encontramos llevando más al ámbito más personal y de emprendedorismo, que esto se da mucho, ¿no? Coincidimos con mi socio en la misma casa de estudios, que es el IAE, la Universidad de Negocios. ¿Quién es tu socio? Mi socio es Jean Delpino. Jean Delpino tiene un rol de dirección ejecutiva en WIRE y nos conocemos en ese ámbito, ¿no? En el ámbito de la universidad, donde compartimos ser alumni del IAE. Y de charlar nos encontramos en un momento muy particular, yo venir de salir de una empresa y él estar en la búsqueda justamente de emprender y, bueno, coincidimos en ese lugar. Así que coincidimos, nos sentamos, empezamos a reunirnos y empezar a construir lo que hoy es WIRE, ¿no? O sea, de esa idea hace cinco años a hoy una empresa que, si bien tiene un propósito social, es una empresa for profit y que tiene impacto en más de 17 países de Latinoamérica. Ya hemos otorgado más de 15.000 becas a jóvenes y adultos en distintos grupos. Así que muy contentos en el recorrido, ¿no? ¿Recordás cómo fue cuando conseguiste el primer cliente o cuando fueron a buscar? El primer cliente de esta compañía. Y sí, sí, o sea, nosotros tenemos la particularidad de que esto pasa mucho, ¿no? Hoy en día quizás se escucha más o menos todo lo que es el mundo de Venture Capital, ¿no? Esto de que necesito dinero para poder desarrollar mi compañía. Y literalmente, si bien pensamos con Jan de que estaba la posibilidad de que tengamos que invertir dinero para hacerlo, tengo que ser sincero, y nunca necesitamos invertir dinero propio, el mismo giro de los proyectos que fuimos encarando nos dio el caudal y el cash flow necesario para poder llevarlo. Y ahí apareció, en nuestro caso particular, ese primer cliente donde coincidió una búsqueda de un propósito común, ¿no? El primer cliente en particular fue una fundación de Estados Unidos que tiene un propósito de impacto en la región, se llama FIDEC, y nos otorgaron un grant para poder ejecutar un proyecto educativo hacia 300 jóvenes que estén terminando la escuela secundaria y poder no solamente aportar a la terminalidad escolar, que es algo que atraviesa Latinoamérica en toda su extensión, el que no completen sus estudios, sino que además poder conectar con el fin final que tiene WIRE, que es la inserción laboral, ¿no? Porque en esto que yo les contaba, empleables podemos ser muchos, nosotros nuestro indicador final tiene que ver con que las personas logren tener un trabajo porque ahí es donde cambian su vida. Y volviendo quizás un poco a tu pregunta, sí, un proceso súper potente, ¿no? Tener ese primer cliente que te valida, ¿no? Y que si bien nosotros estábamos muy enfocados, nos permitió empezar a construir ese equipo que queríamos. Entonces, súper interesante el proceso. Y dijiste Graph for Profit, ¿cómo es el modelo de negocio de ustedes? Perfecto. Nuestro modelo de negocio tiene como tres grandes grupos de ingreso de fondos. El primero tiene que ver con las empresas que buscan un talento que no lo encuentran en el mercado y que están dispuestas a invertir en organizaciones como WIRE que tengan la posibilidad de poder ejecutar un programa que lleve a ese talento, a esa situación de que necesitan las compañías. Con las compañías co-creamos los programas para los talentos que ellos necesitan y ejecutamos el proyecto para poder captar el talento, para lo cual ahí hay algo súper importante para nosotros que los datos para nosotros son fundamentales, ¿no? Nosotros tomamos de cada persona, tomamos más de 300 data points de cada una de las personas que quieren recibir una beca y lo que hacemos es generar un scoring con esos datos para ver a quiénes otorgamos una beca. Esa beca está esponsoreada principalmente por empresas, por organismos, gobiernos y organismos multilaterales. Y el tercer grupo es un grupo que estamos recién ahora explotando un poco más que tiene que ver con aquellas empresas que no tienen los fondos o no están interesadas en invertir en grupos y en cortes más grandes de talento y que están buscando un talento que nosotros podemos identificar en los egresados de WIRE, con lo cual tenemos un recruitment fee que podemos cobrar para poder sumar a las becas, ¿no? Esos serían como los grandes tres grupos de modelo de negocio donde finalmente el talento en ningún momento paga por la capacitación. ¿Hay alguna experiencia que hayas tenido en estos cinco años que no haya sido positiva pero a pesar de eso hayan aprendido o de eso hayan sacado algún aprendizaje o lo pudieron capitalizar de alguna manera? No, sí, a ver, yo vuelvo a esto de dos cosas que me ocurren. Por un lado, esto que les comentaba de lo que tiene que ver con los fondos y con buscar financiamiento. Hacia el principio de WIRE coqueteamos con la idea de tocar algunas puertas más que nos vinieron a buscar que nosotros irlo a buscar y aceptamos abrir esas puertas y lo que encontrábamos era la necesidad de poder encontrar un otro que realmente coincida en ese propósito de impacto, en lo que nosotros estábamos buscando, que haya una alineación y puntualmente nos pasó de dar con un banco de inversión que veía todo el aspecto social nuestro como algo secundario y para nosotros era lo central y era súper tentador a nivel económico la propuesta pero era correrse completamente del propósito y lo que hicimos en ese momento fue con Jan sentarnos y de alguna forma trazar una línea donde dijimos podemos hacer un montón de cosas que nos den dinero pero lo que queremos hacer tiene que ver con esto, tiene que ver con impacto. El ADN de WIRE tiene que ver con cambiar la vida de personas, no es negociable lo que decimos siempre y eso lo llevamos hasta un extremo que tiene que ver con no solamente en la captación de fondos con quienes nos vinculamos, hasta los colaboradores internos de WIRE cuando desplegamos Job Description para buscar un talento en las redes les pedimos que estamos buscando personas que vibren en esa misma frecuencia, impacto. Y te agrego otra que tiene que ver con qué pretendemos cuando vamos a buscar un cliente a nosotros nos pasó de desilusionarnos en un principio en la posibilidad de poder desarrollar proyectos educativos con organizaciones grandes que nos decían no hay fondos para esto pero ¿sabés qué? te ayudo con la difusión y de repente te ayudo con algo y nos pasó algo, al menos yo personalmente lo viví como muy interesante que tiene que ver con cómo tenés que ir desarrollando y creciendo en las relaciones que se da inter-empresa con otros de repente nos está pasando hoy que una de las fundaciones más grandes de la región arrancó con nosotros con difundir y hasta nos confunden muchas veces y nos dicen ustedes tienen un propósito muy común a tal o a tal otro perfecto, ellos nos ayudaron a difundir hoy esas organizaciones nos piden que ejecutemos proyectos para ellos y es súper interesante esto de entender cómo va creciendo y no desilusionarse de que quizás no tenés ese mejor resultado que vos esperabas pero que si mantenés un nivel en la calidad de la comunicación en el producto que entregás y ese vínculo crece como en toda relación ¿Qué encontrás o qué solución te brinda estar acá en Parque de Innovación puntualmente en Más 54? Mirá, el Parque de Innovación para nosotros más allá de que bueno, estamos y vemos que es un lugar que te propone esto Verde, tener mucho verde, aire a nivel de infraestructura nos aporta los espacios necesarios para que una organización, una startup de nuestras características pueda llevar adelante cada una de sus actividades las reuniones de equipo, poder contar con un comedor con espacios comunes que nos permitan tener todas las dinámicas y además beneficios que vienen desde el lado del networking poder compartir con otras organizaciones que están en tu mismo estadio y poder compartir con ellos tus problemáticas hay algunos que tienen más o menos recorrido pero es increíble como el hablar con el otro te conecta con potenciarte y hasta hay jóvenes que recién arrancan y tienen un montón de valor y te aportan un montón de valor en una charla que te cruzas en un café, en un almuerzo y principalmente eso y muchas actividades extra que tiene el parque donde traen referentes, fondos muchos miembros que hacen al parque lo hacen como un lugar súper potente para una startup poder desarrollarse y poder brillar también Ahí mencionaste justo lo de los jóvenes y que comienzan a emprender ¿Alguna recomendación? ¿Alguna recomendación? Y creo que tiene que ver con esto de buscar ese propósito no quiero ser tan obvio y uno repite mucho pero esto de que podés ser exitoso entre comillas en cualquier cosa que te propongas pero realmente identificar qué es lo que te moviliza más allá de un fin porque lo económico realmente lo económico va a venir solo si tu éxito pasa por ese lado pero de elegir exactamente o buscarlo y no tener miedo a pivotear o sea, a cambiar porque quizás lo que pensás que soy no tener miedo a rápidamente cambiar y encontrar que lo que te gusta a partir de atravesar el proceso sea un poquito distinto a lo que te imaginás pero principalmente eso que no cerrarse abrirse tener mucho networking comunicar lo que querés hacer ese es un gran miedo de los emprendedores pensar que tenés la fórmula de Coca-Cola y en realidad es mucho más el aporte que te va a dar el compartir lo que estás haciendo y lo que querés hacer es impresionante cuánta gente cuando levantás la mano y mostrás vulnerabilidad de que estás necesitando algo hay muchísima, muchísima gente dispuesta a darte una mano entonces es eso es buscar espacios para compartir tu idea no tener miedo a emprender ¿no? que lo podés hacer en paralelo a otras actividades y principalmente eso ¿no? muchísimas gracias gracias a ustedes por tu tiempo y por la charla y nada esto fue un nuevo episodio del podcast que estamos haciendo con Parque Innovación muchas gracias muchas gracias chicos gracias